Música Amigos que tal, yo soy Osvaldo Rolón Yo soy un morador del barrio Álamos 1 San Francisco Como ustedes notarán este lote que está en la calle 44 con carrera 31 se ha convertido en el dolor de cabeza de todos nosotros con todos los antecedentes que hayan habido y por haber aquí hay una laguna de aguas negras donde los coquitos hacen lo que les da la llana con todos nosotros los moradores de este sector este es el sector en donde todos los cargoleros vienen y botan sus basuras ahí por lo que les estoy mostrando pueden ustedes notar lo que está pasando aquí se botan los desechos las muertesinas los restos de los animales los horarios nauseabundos nos están matando la basura en todo este sector en donde se han encontrado hasta personas asesinadas este es una olla de consumo de droga nadie puede pasar por aquí porque lo atracan hemos nosotros ido a todas las instancias la policía, la Secretaría de Salud Municipal, Departamental hemos estado por todas partes se ha hablado con el dueño de este lote y no hay manera de hacer nada nos ha tocado pelear con los señores migrantes para que no invadan este lote cosa que no nos corresponde pero como para algo tiene que servir este lote entonces llamamos a la comunidad migrante que no tiene donde vivir para que venga e invada a ver si no se van a presentar los dueños a hacer algo elevamos esta queja para que por favor si en algo nos consideran el señor alcalde, el señor gobernador al que le corresponde esta vaina vengan y nos pongan solución a este problema que nos está enfermando a todos muchas gracias mi nombre es Víctor Maestre morador del barrio San Francisco Álamos 1 este es el lote de queda de la calle 44 y calle 31 resulta que tenemos el problema de las basuras, las podas todos los carremoleros nos echan las podas aquí y nos están causando un problema ambiental resulta que de esto se desprende que queman las podas verdes y las convierten en carbón vegetal eso lo hacen con ACPM y eso arde todo el tiempo y el humo nos invade todo el tiempo fuera de eso ya como hay una laguna allá ya los carremoleros no se meten allá porque ya no pueden entrar a la laguna entonces lo echan acá y ya nos están tapando la vía cuando tapen todo esto y haya un represamiento de agua se nos invaden las casas de agua cuando hay una lluvia muy torrencial entonces la cuestión es evitar un problema sanitario que haya una que la comunidad tenga que haber una situación de dificultad entonces por favor al alcalde al gobernador o a la policía ambiental que corresponda que nos ayuden con esto porque realmente ya esto se volvió un problema crítico un problema que ya no aguantamos más entonces colaboren el dueño aparezca y de pronto tapone esto y ponga una tapa aquí para que no se forme esto le agradezco a todas las autoridades que nos colaboren esto por favor ¡Gracias! ¡Gracias!